Vamos de inmediato a conversar con Dio Astacio, quien es un motivador, un pastor, un gerente, como acaba de decir Edward, y que además de todo esto es una persona que ha estado siempre en la vida constante de Santo Domingo Este. Pensar en Dio es pensar en Santo Domingo Este. Bienvenido Dio Astacio aquí al nuevo diario de la tarde. Muchas gracias Jaime, muchas gracias Edward, por la oportunidad de compartir con tu público, con el público de ustedes, nuestra visión de la ciudad de Santo Domingo Este, la ciudad más grande del país, con 170 kilómetros cuadrados, 1.350.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad inmensa y con mucho potencial, pero que desafortunadamente ha sido muy mal gerenciada, muy mal administrada en los últimos 20 años. Dio, los candidatos se dispersan, mucho hablar. Quiero que aprovechemos esta entrevista y estos minutos porque tienes que irte luego de aquí a una caminata que acostumbras hacer todas las tardes en este mismo horario y has decidido venir aquí y conversar un rato con nosotros. Los ejes fundamentales de la visión de Dio Astacio como alcalde de Santo Domingo Este. Bueno, dividir la ciudad en cuatro, cuatro cuadrantes, valga la redundancia. Un cuadrante para el gran comercio, un cuadrante para turismo, un cuadrante para industria y un polo gubernamental. Cuatro polos. Cuando tú agarras Faro a Colón, Acuario, Tres Ojos, Parque del Este, tú tienes el cuadrante turístico que lo conecta con San Susi, lo conectas con el río Sama, lo conectas con todo eso, con la ermita. Cuando tú cruzas ya la Charles de Gaulle allá arriba y te vas conectando hacia el aeropuerto, Punta, Caucedo, todo eso que tiene que ver un cuadrante industrial. Eso conecta perfectamente con el Este a través de las Américas, conecta con el Nordeste a través de la carretera Juan Pablo II, conecta a través de la circunvalación con el Cibao, a través del distrito con el Puente Duarte y conecta también con el Mar Caribe. ¿Por qué no? Cuando tú tomas la parte del megacentro, San Vicente de Paúl, Sabana Larga, Venezuela, Charles de Gor, Carretera de San Isidro, tú tienes un cuadrante comercial perfecto donde tú tienes que estimular el comercio, donde tú tienes que desarrollar esas áreas y tratar de que las propiedades adquieran mucho más valor. Y cuando tú tienes hacia arriba, entonces allá estamos trabajando después de la charla hacia arriba, como quien va para Monte Plata, acompañar toda esa tierra, tú puedes poner ahí un polo gubernamental. Es injusto que hayan edificios aquí rentados por un millón de dólares en el distrito pagando el alquiler de un ministerio cuando nosotros tenemos tantos terrenos allá que podríamos llevar terreno esas edificaciones, un polo gubernamental. Eso quiere decir que vamos a hacer crecer la nómina de Santo Domingo Oeste. Yo quiero que tú sepas que cruzando el río hay el 51% de la empleomanía nacional y después del río hay solo el 6%. Entonces quiere decir que tenemos un game, un potencial de crecimiento, una oportunidad de tú hacer que las empresas de Santo Domingo se suplan de la mano de obra de Santo Domingo Oeste, del terreno de Santo Domingo Oeste, de las facilidades y de la conectividad que tiene Santo Domingo Oeste con el resto del país. O sea, no es lo mismo tú poner una carga desde el distrito en Bávaro que desde Santo Domingo Oeste a Bávaro. El distrito tú vas a perder una hora más solo en transportar esa carga cuando tú estarías en dos horas ya en Bávaro. Igual a Samaná, igual incluso al propio Cibao. O sea, salir del distrito le puede costar más a una persona llegar al Cibao que nosotros, que estamos más lejos se supone, pero a través de la circunvalación lo hacemos mucho más cerca y usted pueda hacer la prueba. Entonces es convertir a Santo Domingo Oeste en una potencia como ciudad, en una ciudad marca, se llama eso internacionalmente. Tenemos todo para hacerlo y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, para hacerlo hay que hacer algunas cosas, que eso es lo que vamos a hablar ahora. Dio Astacio, hay un enfrentamiento interno en Santo Domingo Oeste que se va a producir en los próximos días o semanas donde tendrás que ir a unas elecciones internas con tus compañeros de partido del PRM. ¿Cómo está Dio Astacio al día de hoy en las encuestas y sobre todo a lo interno del PRM? Me gustaría saber si esa votación será interna o será una votación general, abierta o con el padrón cerrado del PRM. Son primarias con padrón cerrado. Vamos a competir nosotros, entre nosotros, con el padrón del PRM. Actualmente nosotros estamos, gracias a Dios, lidereando las encuestas, diría que por mucho. O sea, nosotros le llevamos más de 10 puntos al más cercano competidor y de ahí en adelante. Eso es producto de un trabajo de 10 años consistente. O sea, yo tengo 10 años aspirando a ser el alcalde de Santo Domingo Oeste, reconstruyendo una propuesta, interactuando con la población y hacia afuera eso presiona mucho lo que es hacia adentro. Así que tanto como hacia afuera, tanto dentro como hacia afuera, nosotros estamos, gracias a Dios, en la preferencia del electorado actualmente y esperamos seguir mejorando esos números, si Dios así lo permite. Igualmente tenemos una estructura de trabajo que viene desde la convención pasada de dirigentes en las 112 zonas aproximadas que hay allá, en las 11 regiones que hay, donde quiera tenemos dirigentes fidelizados que han levantado padrones, que saben lo que están haciendo y que gracias a Dios nos van a dar el triunfo el próximo 1 de octubre. Interesante. Dio, usted ha hecho un aporte muy importante respecto al método de elección que tendrán justamente la provincia de Santo Domingo Oeste, el municipio de Santo Domingo Oeste para elegir. En este caso el PRM va con un padrón cerrado. Este padrón cerrado tiene al menos 5 candidatos que tienen que elegir los PRMistas. Sin embargo, tenemos un alcalde actual que también está aspirando a la reelección. ¿Cómo van los números? ¿Está conforme a lo interno del PRM? ¿Los militantes están conformes con la gestión de Manuel Jiménez? Y si no es así, entonces, según los números que usted maneja, ¿cómo va el porcentaje? Bueno, yo te puedo decir que la militancia del PRM está decepcionada de Manuel. O sea, está decepcionada de la alcaldía que ha desempeñado Manuel. Está decepcionada porque entiende que el rendimiento que hemos tenido como ciudad no fue lo que le prometimos a la gente. Y definitivamente no es lo que la gente se merece. Cuando hablamos del manejo de los desechos sólidos en Santo Domingo, tenemos que admitir que hemos calapsado. No importa que el Estado Central aportó casi 100 millones de pesos para el manejo de los desechos sólidos hace unos seis meses. Actualmente estamos colapsando con el tema del manejo de los desechos sólidos. Y eso no es lo que representa al presidente Luis Abinader, no es lo que nos representa como partido, no fue lo que le prometimos a la gente. En ese sentido, en esa gestión, está decepcionada. Pero también está decepcionada en el trato que se le ha dado a la militancia internamente, donde realmente no se le ha dado el mejor de los tratos, desafortunadamente. Y eso usted lo siente en las bases del partido. Entonces, eso nos hace que a pesar del esfuerzo que hace el presidente de tratar, después que conseguimos una ciudad, 20 años después, después que conquistamos el voto de la gente, 20 años después no hemos podido ofrecerle a la gente lo que la gente merece como ciudad. Y eso tiene al PRMista decepcionado, desafortunadamente, por el tema de la gestión y por el tema del trato. Son dos puntos fundamentales. Porque hay gente que no tiene buen trato, pero tiene buena gestión. Hay gente que no tiene buena gestión, pero tiene buen trato. Pero en este caso, esos dos puntos coinciden. Y eso ha impactado notablemente el sentimiento del PRMista hacia el actual alcalde, desafortunadamente. Y en eso no puedo mentir. O sea, tengo que decir la verdad sobre el tema. Bueno, tú estás diciendo, Dio, entonces, que la suerte de Santo Domingo Este, de continuar en manos de Manuel Jiménez, es una suerte muy mala. Bueno, yo más que la suerte, no solo de la ciudad, es el futuro como tal de la plaza que hemos logrado. O sea, yo creo que quizás con el tiempo hay cosas que se puedan reponer. Pero la verdad es que las carencias herenciales que hemos tenido, las decisiones que se han tomado, no nos indican que vamos por un buen camino. Tú tomas decisiones con el tema, por ejemplo, de los camiones. Nosotros, se han comprado todos los camiones y la basura sigue rodando. Me dicen que hay camiones dañados. O sea, allá tiene los datos, tiene los desayos. No, eso no lo tengo. Lo que sí tengo es la evidencia de la basura en la calle. O sea, los datos de los camiones, porque es un tema interno, sí lo dicen, sí lo repiten y puede ser y debe ser así. Porque no es lo mismo. O sea, el negocio de un ayuntamiento es recoger la basura. No si son los camiones tuyos y son ajenos. Actualmente ya es un método probado, el outsourcing. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? De Dios llegar a la alcaldía y juramentarse el próximo 24 de abril del año 2024. ¿Qué tú harías con esto de la recogida de la basura, los contratos de los camiones y las empresas? Porque él contrató, Manuel Jiménez contrató también empresas. Luego, porque me imagino que se dio cuenta. Bueno, yo no sé si la contrató, pero el servicio no se está brindando. Hay quejas en todos los puntos y las evidencias están ahí. O sea, yo no me invento nada. El que quiera ir puede ir. Esta mañana yo hice un reportaje al lado del Faro Colón. El entorno del Faro Colón es un entorno que da miedo. O sea, la cantidad. ¿Por qué? Porque el sistema ha fallado. O sea, tú tienes que tener contenedores en Santo Domingo Este. Tú no puedes dejar, quitarle los zapacones grandes a la gente, o los zapacones, y dejar que la gente tire la basura al piso para tú irla a recoger después. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. En todos los lugares del mundo la basura se maneja, o con grandes zapacones, en los residenciales, donde cada uno en Estados Unidos tiene su zapacón y lo saca a la calle y pasa el camión. O en el caso de los lugares, tú tienes grandes contenedores donde la gente deposita la basura y el camión tiene que ir tantas veces como sea necesario. Entonces, el sistema tiene que cambiar porque el sistema ha colapsado. El sistema no funciona. Tú no puedes tomar el Parque del Este. Tú no puedes tomar una orilla del Parque del Este y convertirla en un zafacón, en un vertedero. Yo contabilicé 53 metros lineales de un vertedero improvisado por 5 metros de fondo. O sea, estamos hablando de 250 metros de basura tirada en el piso, constantemente. Aunque tú la recojas, queda la sedimentación, queda el lodo, queda el desperdicio, queda el ratón, queda la cucaracha. Entonces, tú no puedes convertir cualquier lugar de Santo Domingo Este en un vertedero solo porque tú la vas a recoger. Entonces, lo primero es cambiar ese método. Hay que crear los grandes contenedores y sentarte con la junta de vecinos dónde lo vamos a poner. Tienes que asociarte con las compañías. Tienes que buscar la manera porque si tu cantidad de camiones no da para recoger todos los desechos que hay, tú tienes que buscar una vuelta a eso. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que es posible. Hay que trabajar con el tema de la clasificación de la basura. Si tú clasificas la basura, ya tú estás desmontando una gran cantidad de volumen y el manejo se hace mucho más fácil. También tienes que poner minicentros de reciclajes en algunos lugares donde el camión no llega. Entonces, tú sí puedes crear una ruta de acceso a un solo lugar donde la gente te lleve la basura allí. Tú le puedes dar una gratificación si te clasifica la basura y el camión llega a un solo punto. Es decir, hay que crear un sistema completo del manejo de los desechos sólidos que no es simplemente recoger la basura. Es tú hacer alianzas con los grandes proveedores. Por ejemplo, cuando tú tienes los supermercados, las grandes tiendas te están metiendo a la ciudad una gran cantidad de basura que tú no estabas preparado para manejar. Tú tienes que sentarte con ello y acordar un plan claro del manejo de los desechos sólidos. Tú tienes que trabajar con los hospitales, con la clínica privada. Tú tienes que trabajar los desechos tóxicos. Y todo eso es un sistema general del manejo de los desechos que no basta con simplemente comprar camiones. Si tú tienes un manejo inadecuado de ese proceso y de ese sistema, cada uno que llega allí va a querer implantar el NEC. Pero si tú estableces un sistema consensuado con toda la parte y proyectado al crecimiento de la ciudad, entonces tú vas a tener soluciones a largo plazo. Digo, usted menciona algo, pero hay una realidad. Usted menciona el manejo de la basura. Y ahorita menciona de que también tenemos que usted va a volver a hablar con las empresas. Pero usted, si es el próximo alcalde de Santo Domingo Este, tiene una realidad, ¿usted va a tener camiones de sobra ahí? ¿Qué usted va a hacer con esos camiones? De sobra no hay camiones, porque evidentemente no están de sobra porque no están supliendo las necesidades de la ciudadanía. Quiere decir que no te dan los camiones que tú tienes ahí. Tú tienes camiones y la verdad que tú puedes usar esos camiones, pero evidentemente que tú necesitas más frecuencia porque la cantidad de camiones que tienen no está dando abasto con la cantidad de basura que hay en la ciudad. Y es lo primero. Lo segundo es que tú tienes que tener cuerpos comparativos. Es decir, cuando tú tienes lo tuyo, el empleado público trabaja de una hora a X hora, tú no lo puedes suspender, tú no tienes cómo reclamarle alguna cosa. Un empleado privado, cuando tú contratas una compañía, tiene que surtirte un resultado y es diferente tu capacidad de exigencia. Entonces, tiene que haber la combinación de ambos aspectos. Tú tienes los camiones ahí y ya tú lo tienes. Tú tienes necesidades particulares. Tú tienes, por ejemplo, la psicoclicción número uno, donde tú puedes usar todos los camiones porque las calles son anchas, porque tú tienes la facilidad, porque tú puedes hacerlo, pero tú tienes la psicoclicción número tres y la número dos, donde no te llegan los camiones. ¿Qué tú vas a hacer en La Lila? Que no te llegue el camión. ¿Sabe lo que hace la gente en La Lila? ¿Sabe lo que hace la gente allá en el Tablazo? Enmargar a uno, enmargar a dos, allá en el Tamarindo. Tira la basura al río. Literal, yo lo he visto, porque el camión no llega allá. Digo Astacio. Tiene que buscar otras soluciones. Santo Domingo Este tiene Río Sama, Río Sabela. ¿Qué piensas hacer con esto? Y una problemática ancestral. Sí. Ha habido una falta de visión respecto a eso. Ahí vive una cantidad importante de personas, pero no es una cantidad tan grande que no se pueda hacer algo ahí. El río hay que sanearlo. Es lo primero. Tú tienes que hacer un censo de la gente que vive al lado del río, porque uno de los grandes problemas que hay es que la gente entra y desde que tú censas, hay 500 personas más. Pero tú tienes que censar las personas previamente, prohibir la entrada de más personas. Hay que prohibir la entrada de más personas a la orilla del río. Lo primero, parar la entrada. Lo segundo, empezar a censar a esas personas, buscar un espacio para ponerlas. La ciudad de Santo Domingo Este tiene cientos de espacios, porque esa orilla del río cuesta mucho más dinero que cualquier espacio que pudiera estar más hacia arriba, pero tiene que haber un tema gerencial y tú tienes que hacer una alianza público-privada para poder... ¿Cómo se ha hecho? Ya en el otro lado se está resolviendo el problema. Ya en la orilla frontal nuestra, en el Distrito Nacional, ya hay una avenida que pasa por el río del río. Lo mismo debe pasar por Santo Domingo Este. Tenemos también que crear plantas de tratamiento para que las cañadas no lleguen... Las cañadas están virtiéndose directo en el río. Entonces tú tienes que crear una planta de tratamiento por donde pasa el agua. Una vez tú sacas a las personas, tú creas plantas de tratamiento, tú tienes una orilla del río más saneada. A partir de ahí tú tienes que plantearte escenarios inmobiliarios, el tema de las carreteras, la posible marina que podríamos hacer. Pero la verdad es que tenemos una orilla del río impresionante, hermosísima, que el Potomac es un lugar donde usted va y usted lo que hace es recrearse. ¿Por qué nosotros tenemos que tener basura y podredumbre al lado del río? ¿Por qué tiene que ser la zona que menos cuesta en la orilla del río cuando en toda parte del mundo las zonas que más cuestan son las que están a la orilla del río? Es falta de conectar la ciudad con una visión. Y ahí va el elemento turístico. Si nosotros conectamos el río con un impacto turístico, fíjate que tenemos dificultad para que entren los cruceros. Eso es producto del tema del río también. O sea, sin embargo, los cruceros no entran, pero los cargueros sí entran. Entonces, tenemos que ver qué está pasando ahí, pero parte de ello es el tema de que no hemos acondicionado el río para la posibilidad turística que sí tiene Santo Domingo Oeste. Entonces, mi propuesta ante eso es hacer un gran trabajo sacando un poquito, controlando la gente que entra, luego sacando la que están, saneando el río y planteando escenarios diferentes con el tema inmobiliario, una alianza público-privada donde podamos desarrollar esa orilla del río, hacer lo que debe ser toda orilla del río como una ciudad desarrollada. Eso ha pasado en otras ciudades del mundo, ¿ok? Y aquí también lo podemos hacer. Usted, yo quiero, usted está consciente de la realidad que tiene el PRM en Santo Domingo Oeste. Y yo creo que toda la militancia del PRM está consciente del reto que significa que ese electorado que está esperando las próximas elecciones, el febrero del año próximo, para darle un voto de castigo al PRM por la gestión de Manuel Jiménez. ¿Está usted consciente? ¿Y cómo va a convencer entonces a ese electorado que votó por el PRM y le ha fallado de que el mismo PRM con usted a la cabeza puede darle una opción diferente? Bueno, es que el PRM no le ha fallado a Santo Domingo Oeste. Pero Manuel Jiménez es del PRM. Una persona que a propósito ha fallado, pero que evidentemente el presidente Luis Abinader ha invertido más de 25 mil millones de pesos en Santo Domingo Oeste. El presidente Luis Abinader hizo el malecón junto con Turismo, que es precisamente una erogación de los fondos del presidente, que no se había hecho. Y lo hicimos y está ahí. Y es precioso. El presidente Luis Abinader ha invertido en la Ípica, llevando la Ípica desde las Américas prácticamente hasta la carretera Mella. Ok, que era un tránsito forzado. Tú tenías que venir desde el aeropuerto, llegar hasta la Sabana Larga, de ahí coger la carretera Mella para llegar al 9. Ahora tú desde el aeropuerto, en el hipódromo, haces una salida y conectas y vas allá y vas a la carretera Mella y puedes seguir para San Luis. El presidente Abinader ha invertido también en la carretera ecológica, en la avenida ecológica y la ha llevado desde ahí de donde estaba, que apenas llegaba a la carretera de San Isidro, después a la charla de gol y desde la charla de gol la está llevando hasta el hipódromo y de ahí la va a llevar hasta Boca Chica. El presidente Luis Abinader conectó también la avenida de la grúa, lo que se llama la grúa, que conecta ya la Ípica con la prolongación de Mendoza. El presidente Luis Abinader ha invertido miles de millones de pesos en asfaltado. Hemos invertido en agua, por ejemplo, antes de llegar el agua, por ejemplo, en vivienda, era prácticamente imposible y ya gracias a Dios el cuarto piso de cualquier apartamento de vivienda tiene agua. Igual le dio todos los títulos a las personas de vivienda. Así es que el presidente Abinader ha destinado la UAS y ha destinado los recursos para la UAS en vivienda. El presidente Abinader va a hacer grandes sobras. Así es que el PRM y el presidente Abinader no le han fallado. Que algunas figuras no hayan dado al traste, no hayan provocado las soluciones que esperábamos en temas citadinos, precisamente para eso estamos nosotros, para buscar una solución al problema. Pero el pueblo de Santo Domingo este puede tener la seguridad de que no lo vamos a abandonar y que seguimos fieles a cumplir nuestras promesas sobre ellos. Interesante todo esto, Dio. Para finalizar, Santo Domingo este está sufriendo una verticalización. Estamos pasando en varios sectores de residenciales, casas, a grandes torres o proyectos de apartamentos. ¿Está preparada la municipalidad, el ayuntamiento? ¿Hay un plan de gestión con esa visión actualmente y qué piensa Dio? Debe ser. Desafortunadamente solo tenemos ese plan urbanista en Almarrosa hasta el momento y quizás en alguna parte de la avenida ecológica donde tenemos edificios que llegan a unos 25 pisos. Ok. Fuera de ahí, en el Sancho Sama no es posible todavía, ni siquiera en el Malecón es posible, no es posible en la ecológica, en el fondo de la ecológica. Así que hay que trabajar ese plan urbanista de poder aprobar edificios de más de 25 plazas para recibir el beneficio de la verticalización. Pero sí es cierto que es un desafío, es un desafío notable, tenemos que aportar a los cuerpos de bomberos, tenemos que apostar al tema pluvial, al tema de aguas negras porque actualmente no tenemos alcantarillados en la ciudad, no tenemos plantas de tratamientos eficientes todavía en la ciudad y la ciudad se inunda con mucha frecuencia. Así es que esa verticalización y ese crecimiento que estamos teniendo en la ciudad debe ser apoyado por un plan urbano municipal y es por eso que nosotros hablamos del gran consejo de desarrollo municipal que debe ponerse en marcha y crear el plan de los próximos 30 años de la ciudad. Nosotros estamos sobre eso, de hecho ya nos hemos reunido con varias asociaciones como ACOPROVI por ejemplo para plantear nuestro plan de ciudad y plantear nuestro plan de crecimiento sobre el tema de la vivienda en Santo Domingo Oeste. No se puede seguir creciendo con ese nivel de desorden. Si no organizamos las cosas lo que vamos a hacer es tener muchas propiedades que con el tiempo van a perder su valor. Nuestro plan es revalorizar las propiedades existentes y ser un destino donde la gente quiere invertir para que pueda haber la plusvalía de su inversión crecer lo más vertiginosamente que se pueda. Bueno Dío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora debemos de despedir porque vas a una actividad de tu pre-campaña y te deseamos éxitos allí. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a comentar sobre los diversos temas que se han dado en la tarde de hoy.